El marco constitucional define claramente la función pública que debemos ejercer los asambleístas, que no es otra que actuar con sentido nacional, ser responsables en el cumplimiento de nuestros deberes y atribuciones ante nuestras acciones u omisiones, así como rendir cuentas ante nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano. Como reiteradamente lo hemos aclarado, es atribución del Comité de Ética llevar adelante procesos de investigación y sustanciación sobre denuncias en contra de los asambleístas que hubieran incurrido en las prohibiciones que constan en el artículo 127 de la Constitución de la República y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro del procedimiento, como así lo dispone la Constitución y la ley, se deben observar las garantías básicas del debido proceso, sobre todo los principios de motivación e imparcialidad. La denuncia en particular presentada por la asambleísta Joana Moreira en contra del asambleísta Edne Recalde, ambos del Partido de Izquierda Democrática y cuyo informe hemos conocido la mañana de hoy, se ha fundamentado en la presunta incurrencia de la prohibición número 4 que consta en el artículo 127 de la Constitución de la República y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece, y doy lectura, las asambleístas y los asambleístas no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Aquí es preciso realizar algunas puntualizaciones importantes. Como bien se determina en el informe emitido por el Comité de Ética, la naturaleza del procedimiento político que lleva adelante este comité es de instancia de investigación y sustanciación sobre responsabilidades políticas de la Asamblea Nacional y no es una instancia de autodepuración partidista de partidos políticos y que puede estar subjetivamente realizada y debe venir de pugnas o intereses específicos y no precisamente del sentido nacional al cual estamos llamados en nuestra función pública. De esta manera, no se puede confundir al Comité de Ética como una instancia de autodepuración partidista de la Asamblea Nacional, insisto, debido a que las actuaciones del Comité, sus pronunciamientos e informes deben ser objetivos imparciales, fundamentados en las actuaciones concretas, probadas, motivadas suficientemente a fin de generar confianza, precisión y sobre todo, no vulnerar derecho alguno de quienes somos parte de la Asamblea Nacional. Debe quedar clara la naturaleza del Comité de Ética y que jamás se preste para actuaciones que no corresponden. Y vamos a hablar de las pruebas. Se pretendió presentar como prueba un cheque, pero ¿en qué condiciones se pretendió presentar este cheque? Un cheque en blanco, girado al portador, que jamás fue cobrado y que seguía en manos de la dueña de la chequera, por favor. Obviamente solicité que esto no sea calificado como prueba. Aquí somos legisladores. Podría haber hasta una mala fe al pretender presentar un cheque en blanco, que jamás fue cobrado. Certificado de cuentas vacarias sobre retiro de dinero. Otra de las pruebas fue que la señora Mayanquer y el señor Ortuño hacen retiros de su cuenta y presentan por valores de 200 dólares y 110 respectivamente, cuando lo que se indica que les han pedido es de 200 y 500 dólares respectivamente. Es decir, no hay coincidencia y no puede ser una prueba el retiro que tú haces de tu cuenta bancaria, cuando una vez más, insisto, no coinciden los valores. No nos garantiza que estos retiros hayan sido realizados de estas cuentas para demostrar la causal denunciada, para el objetivo de la causal denunciada. Los audios y peritaje, respecto a los famosos audios que han circulado en los medios de comunicación y que fueron adjuntados como pruebas en un CD de la denuncia, versan sobre supuestas conversaciones en el equipo de trabajo del denunciado. Se evidencia que, uno, son conversaciones grabadas por la señora Mayanquer sin autorización. Dos, existen diferentes voces que fueron inicialmente identificadas en un peritaje y adjuntadas como prueba documental en el expediente que supuestamente pertenece al asambleísta Recalde y al asesor Guayaquil a estas voces. Pero llama mucho la atención que si se realizó un peritaje y que si es tan correcto y veraz ese audio, la parte denunciante no solicita pues la comparecencia del perito. Es decir, no hubo manera de contrastar la veracidad de ese peritaje y de que esto sea una prueba que determine que debe ser removida una autoridad de elección popular. Los testimonios, las pruebas para demostrar la causal se reduce a cuatro testimonios. No hay prueba documental, el perito no compareció y lo único que quedó fueron cuatro testimonios. ¿De quiénes? De la señora Carmen Calderón, Patricio Guayaquil, Javier Ortuño, Isabel Mayanquer. Del análisis que se realiza en el informe, se da más credibilidad a dos testimonios, a los del señor Ortuño y la señora Mayanquer. Es decir, se da más credibilidad únicamente a la parte de la denunciante. Por descarte, se concluye que el testimonio de Calderón está sesgado por tener algún parentesco con el asambleísta Recalde, por aparentemente trabajar en su despacho. Cosa que no ha sido debidamente probada, porque la prueba documental presentada, el certificado de talento humano, dice totalmente lo contrario. Y por supuestas consecuencias penales futuras. Así se descarta un testigo. Lo mismo con el señor Guayaquil. No se hace válido el testigo por decir que tiene años de amistad con el asambleísta Recalde. Es tan subjetivo el criterio que en el caso de los testigos Mayanquer y Ortuño, se podría aplicar lo mismo. Y sin embargo, no se aplica el mismo criterio de valoración que se aplicó para los señores Guayaquil y Calderón. La señora Mayanquer, en su testimonio, mencionó que fue sugerida para trabajar con el asambleísta Recalde por la alterna del asambleísta Recalde, por la señora Karina Suaznavas. Y esto no se considera tan bien. En el caso del señor Ortuño, los testimonios de los señores Calderón y Guayaquil mencionan que el interés del aporte era para crear una sede en la ciudad de Quito al sur y proponer como concejal de las próximas elecciones al señor Javier Ortuño, que los dineros que se pedían supuestamente eran para que él sea el próximo candidato a concejal por el sur de Quito. Aquí no se trata de decir que si es necesario tener facturas o recibos para probar un supuesto diezmo. Aquí se trata de obrar en estricto derecho, de garantizar el debido proceso y dentro del mismo la presunción de inocencia. Porque las pruebas presentadas dentro de este procedimiento no han sido suficientes, no han sido suficientes para demostrar los hechos denunciados. Es decir, existe duda razonable sobre los elementos de convicción que prueban la incurrencia en la infracción alegada. En este caso en particular, se ha hecho difícil identificar elementos absolutos de convicción relacionados a la causal alegada. No podemos entonces concluir la responsabilidad de una conducta irregular si no tenemos total certeza de lo que se ha actuado. No podemos repetir lo que se ha vuelto una práctica en las investigaciones y procedimientos políticos y jurisdiccionales en el país. Minimizar el principio de inocencia y utilizar dichos procesos con afán de persecución política. Debemos recuperar, señores, el Estado de Derecho. No se puede seguir juzgando, sentenciando, procesando personas por presión mediática o política, alejados del debido proceso y de las garantías que nos da la ley. Por lo tanto, mi voto en el Comité de Ética fue abstención. Gracias, señora Presidenta.